El proyecto de la Universidad de México Y Oscar lo sabe, han sido muchas El principal problema que había en este proyecto Era echarle horas y echarle dedicación Un proyecto que lleva aletargado tantos años Desde el 2009, 2010 Que intentaron ponerlo en marcha Y que ya otras personas no lo habían echado horas O lo habían incluso descartado Cuando lo cogemos nosotros en julio Yo me reúno con Oscar, con Manuel Y con el grupo en julio, agosto Y me lo presenta Decidimos, decidimos apostar por el proyecto Y había muchos trámites burocráticos Que estaban bloqueados Llamémoslo así Entonces hemos tenido que desbrozar Todo lo que había para encontrar Cuál era el nudo gordiano Que diese la solución A este proyecto Y creo que la encontramos Yo es verdad, y lo he dicho en mi intervención Tengo que agradecer muchísimo La paciencia y la apuesta Es difícil que alguien le pueda decir a un grupo Esperaros que yo lo saco Que yo lo saco Yo me lo he hecho encima Tengo que agradecer a trabajadores de ayuntamiento Que se han tenido que montar en un coche Y ir a por un documento A 1963 kilómetros No te voy a decir, me interrumpa Que es el único alcalde Que me ha llamado a las siete y media de la mañana Para meterme presión Y tuve que esperar un poquillo Para que no fuese más temprano esa llamada Creo que es importante Que por fin esté aquí un proyecto Que va a generar muchísimo empleo Y creo que es importante Que las empresas Y lo he dicho también en mi discurso Empiecen a apostar por una ciudad Que no se les engañe Que cuando se les diga Que vamos a trabajar Porque vengan las empresas Linares Sea de verdad Sea realmente un compromiso Y lo hemos demostrado Y la confianza que ha tenido Leroy Merlin Y el grupo Azabache-Azdo Creo que es importante Azaz, perdón Es muy importante Vamos a ver El empleo que vamos a necesitar Va desde el director de la tienda Probablemente el director Sobre todo en los primeros inicios Será una persona que esté A lo mejor en proximidad Pero que ya conozca a la empresa Luego normalmente Se acaba convirtiendo También la gente local Que entra aquí El resto de la contratación Probablemente sea local Nosotros apostamos mucho Por la contratación local Creemos que es fundamental Que es sostenible Creemos que es lo que hace viable La sostenibilidad a medio plazo La conciliación Al final Sobre todo los españoles Somos muy así En mi grupo dicen Que por otros países No son tan apegados Pero en España Somos muy apegados Y yo lo considero Algo muy positivo Perfiles Pues todos los perfiles Necesarios en una tienda Es verdad que el comercio moderno Se ha modernizado Se ha diversificado Y ha cambiado mucho Antes podíamos pensar En vendedores O vendedoras Pero hoy Toda la parte De la cadena de suministro Hoy toda la parte De los métodos de pago Es importante También reponer la tienda Vender por supuesto Pero también Todo el control Toda la parte de gestión De la tienda Requiere todo tipo De perfiles En cuanto a la forma De contratar Y cuando es el momento Que efectivamente Pues es la pregunta Normal y natural Que sale Nosotros tenemos Una página web Muy importante Donde además De vender productos Instalaciones y demás También tenemos acceso A toda la parte De recursos humanos Pero nosotros Lo que nos gusta hacer Hoy es todavía Un poco temprano Pero lo que siempre hacemos Es ponernos de acuerdo Con el ayuntamiento Firmar un convenio de empleo Y colaborar Con los servicios Del ayuntamiento Quien mejor Que el ayuntamiento Conoce Los perfiles existentes Las necesidades Que hay Incluso capacidad De formación Que se puede realizar Durante este periodo Y firmamos Un convenio de empleo En todo caso Colaboramos Pero normalmente Firmamos un convenio De empleo Para lanzar Todo ese proceso De contratación Nosotros hacemos Un esfuerzo Muy importante De formación Durante el periodo Que va desde la contratación Hasta la apertura Contratamos con bastante Antelación Y como peculiaridad Las propias personas Que van a trabajar En la tienda Son las que ayudarán A montar la tienda Nosotros no montamos Una tienda Y luego El equipo local Viene a explotarlo No, no Nos gusta que Para que la gente sienta Que es lo que es verdad A su propia tienda Colaboren desde un momento Muy, muy temprano A montarlo Entonces Tanto en la web De Leroy Merlin Como en los servicios De empleo Pero más adelante Lo anunciaremos Hoy todavía No hay primera piedra No, no No contratamos Con 14 meses De antelación Pero sí Con bastantes meses De antelación Entonces Le daremos Le daremos Publicidad A través de Vuestra colaboración Y del propio ayuntamiento Y ya les digo Fundamental Ese espíritu De colaboración Con el ayuntamiento Para tanto la selección Como la posible formación Incluso a veces Hacemos entrevistas Incluso en locales Del propio ayuntamiento Si tiene algún tipo En el servicio de empleo Porque la tienda Cuando empecemos a entrevistar Todavía no estará montada Ni habrá empezado A levantarse Pues la principal razón Es la importancia De Linares Como he dicho Hoy han preparado un discurso Donde Se explicaba mucho Todas las virtudes de Linares Pero bueno Como creo que las conocemos Y no queríamos aburrir a nadie No la hemos saltado Pero Linares siempre ha sido Una ciudad Económicamente Muy potente Que hemos tenido Vicisitudes Y que ahora mismo Se está levantando Y que se ha levantado Muchas veces También tuvo Dificultades Como hemos estado hablando Incluso en el siglo XIX Después llegó la minería La siderurgia Después llegó el ferrocarril En fin Que teníamos Tenemos una ciudad Donde está claro Que siempre va a estar creciendo Económicamente Además Tenemos Unos ratios Que ahí tiramos un poco De Leroy Que En el entorno Tienen Tienen otro centro Y funciona muy bien Por lo tanto Estamos seguros Que aquí También funcionará bien Además Otra Y eso fue determinante Aparte de Leroy Ya El parque Digamos A nivel Comercial No contractual Si lo queráis llamar así Realmente Está Está al 90% Cuando las marcas Son marcas muy potentes Y Con mucha información Se siente tan atraída Por una zona Está claro Que no todos Se van a equivocar O eso esperemos Y eso Ha sido muy determinante Para nosotros La La gran aceptación Que tuvo En la ronda De comercialización El tema Del parque Por nuestra parte Bueno Luis de Vicente Que es el creador Del proyecto Para Leroy Marlin Lleva muchísimos años Trabajando Sobre No solo Sobre este proyecto Sobre toda la zona En general Responsable De abrir Jaén Y es una Es una ciudad Que seguimos Desde hace mucho tiempo Es verdad Que se tienen que juntar Muchos elementos El alcalde citaba Algunos de ellos No siempre es fácil A mi ocho meses Me parece un plazo Muy pequeño O ridículo Hemos tardado Diez años En abrir algunas tiendas Bueno Las circunstancias Son así Ha llegado el momento Se han alineado Los planetas Y hemos podido Lanzarnos a este proyecto Posiblemente Lo habríamos hecho antes Tenemos 133 puntos En España Evidentemente Linares ya debería estar Dentro de nuestro mapa Pero bueno Nos parece bien Y bueno En cada sitio Hay complejidades Y hay plazos diferentes Y es el momento Creemos que es el momento De madurez Efectivamente A nosotros Los datos Nos avalan Creemos que Linares Tiene una influencia Comarcal Muy muy importante Y como os decía Para nosotros Es esencial Poner un punto de venta Por lo menos A 30 minutos A mi me gustaría 20 minutos Pero a veces Es difícil Y desde luego Es una zona Donde cualquier cliente Que quiera ir a visitar Un Leroy Marlin Pues tiene que coger un coche Y hacerse 50 minutos Y eso no es lo que deseamos Más preguntas No hay ninguna pregunta más Bueno yo voy a hacer una Antes se ha mencionado A la empresa CMH Constructora Molina Hijos A Pedro Hernández Como impulsores En el caso de Pedro Siempre he recordado Continúo con ese impulso Su hijo Juanma 14 años Trámites burocráticos Principalmente lo que ha Ha hecho que no Que haya pasado 14 años Para porque los 8 meses Bueno Decía Juan que le parecen cortitos ¿No? Pero 14 años Desde que este proyecto Empieza a gestarse No es mucho tiempo Hay cosas que se van dejando Se van dejando Pero no Es que hay cosas que realmente Se atascan Y parece que no Hay personas que Se encuentran con problemas Que se creen Que no son solucionables Los problemas normalmente Son solucionables Costará más Costará menos Yo creo que no Haría falta 10 años Para solucionar El problema que había Pero bueno La situación se enconó Y se quedó ahí Y en los últimos años Pues también Bueno Han pasado En todos esos años Han pasado hasta la pandemia Que también Se desmoralizó mucha gente Y ellos pues Tanto la familia Hernández Como Morina Pues se hicieron Persistentes Después pues Lo que ha dicho Juan Los astros se unieron A través de Manuel Perea De Sebastián Nos juntamos con ellos Y bueno Y entre todos Y el equipo de gobierno Que ya digo Que empuja Y mucho Y ha empujado Y mucho Pues al final Se ha solucionado Lo que seguramente Se podría haber solucionado Pero bueno Las cosas se enconan Y la voluntad De las personas Es lo que hace Que los proyectos Salgan para adelante Y ahora pues Se han juntado Cuatro piezas Que Que le van a sacar Simplemente Que le van a sacar Que le van a sacar